Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube, ya como están los machos. Están locos de celos, eso es bueno. Estamos empezando la primavera, principio de febrero. Y mirad que cantidad de pichones tengo, eh. Increíble, me va muy bien la temporada, eh. Bien, llevo ya unos 24 pichones ya anillados, así que me va muy bien. Y os quiero hacer un nuevo vídeo. ¿De qué trata este vídeo? De finalización del embuchamiento. Muy importante este vídeo, eh. Muy importante. ¿Por qué? Porque como el embuchemos obligado más al pichón de lo que quiere, va a morir subitamente. Y os lo digo que todos los años me pasa que mueren los pichones dándole el buche, eh. Del tirón. Y os explicaré hasta cuándo se le embucha. Primero, acordaréis estos pichones que fueron los primeros robos a la blanca. ¿No? Estos fueron los pichones. Estos tienen ya unos cuantos días, pero da igual por los días. Os lo voy a explicar hasta cuándo se le embucha. Esta es la última vez que lo voy a embuchar a los canarios. Primero, tenemos que embucharlo hasta cuando le salgan estos de aquí. Que os diré la parte de la pluma. Estos son los... El cálamo o cañón, que es la base, eh. Este es el raquí. El raquí es cuando le sale de... El raquí es cuando le sale. Y esto de aquí es la barba. La barba son las primeras plumas que están teniendo. ¿Lo ves? Esto de aquí. El raquí y el vexilo son las dos partes de la pluma. Que ya os lo enseñaré poco a poco. Vaya, es que... Para ponernos... Mira, para que entendáis, hay que embucharlo hasta que le salgan las primeras plumas. Cuando ya tengan así las primeras plumas, hay que terminar con la papilla. ¿Por qué? Porque cuando son más grandes, mueren súbitamente. No quieren papilla. Se les da y mueren del tiro, eh. No sé por qué. No lo sé por qué es, pero se me mueren. Y os lo digo para que no os pase a ustedes. Yo ya hablo desde experiencias de años que se me han muerto los pichones. Que ahora mismo se les damos de comer los pichones, pero hay que obligarlos básicamente a comer. Pondré aquí para que lo veáis. Un momento. Podré un nido. Para grabarlo. Que hay que obligarlos prácticamente a comer. Esta es la última vez que los voy a embuchar, eh. ¿Lo ves? Nos quieren, ya nos quieren. ¿Lo ves? Están llenos. Ya tienen sus plumitas. Pues se acabó. Esto lo hicieron. Estos tienen ya unos 10 días de vida. 10 o 12 días. Y ya hay que parar de darle de comer, eh. Porque yo les doy para que no se me pongan enfermos. Porque la papilla esta tiene medicina para que no se me pongan mal. No se me mueren ni un pichón. Ni uno. Ni por hambre, ni por enfermedad. Además, mirad lo sano que están, eh. Ya se acabó. Ya depende de la madre. De la madre. Y que ya está. Además, también. Tened en cuenta que ya cagan por fuera, eh. Eso es otro. Y ya cuando obtengan las primeras plumas, acabad de darle la papilla. Porque eso morirán del tiro. Os lo digo de verdad, eh. Os lo digo de verdad. Esto es un consejo que os doy. Además, muy importante para mí, que poca gente os lo dice. Ya a la madre, dejarle siempre la pasta de cría. Y sus frutas, brócoli, manzana, yo manzana. Porque así no les da dore a los canarios, eh. Y ya depende de ellas. También lo que podemos ir. A ver si se levantan picos. Entonces que tienen hambre. Pero habéis visto que no se me levantan. Es porque están bien de comida. Y esto también queda los timbrados. ¿Os acordáis? Esta aquí la quedaría. Los nidos estos son muy cómodos. ¿Lo ven? Estos están igual. ¿Lo ven? Ahí vemos nosotros que tienen las plumitas. Que son el vexilo, raqui, barba. Y os voy a enseñarles las partes de plumas y cómo son. ¿Lo ven los timbrados que nacieron? Y como están, estos no piden comida. Y están llenos de comer. Así que ya le voy a dar de comer y se acabó. Así que tenéis este consejo muy en cuenta. A todos los que estéis criando, eh. En cuanto tengan las plumitas, dejadlo. O si no, será muerte súbita. ¿Eh? Os lo digo de verdad. Y no, uno, morirán todos. Os lo digo de verdad. Un buen consejo que os doy. Y espero que os siga y me hagáis caso. Que os lo digo para, desde mi experiencia, para que no os pasen y no se os muera pichones grandes. Que da, para mí me da mucho coraje. Y hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de los timbrados.